Más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a ti Me enlace de forma muy natural Que tu existencia es lo mejor que a mí En esta vida me pudo pasar Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Cuando amanece y te puedo ver Mi vida se llena de luz total Siento que quiero a los niños y así Mido mi gran capacidad de amar Cuando te beso es tanta la emoción Que el corazón palpita más y más Entro a un estado de relajación Siento que ya puedo morir en paz Y aunque me esté quedando sordo Y aunque me esté quedando ciego Y aunque me esté quedando mudo Te haré saber que te quiero Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o contento Te haré saber de cualquier modo Que estarás en mis adentros Lo quito por ti Estaré en la vida entera Como sea yo te amo Y como yo No habrá nadie que te quiera Como sea yo te amo Yo te amaré En el cielo o en la tierra Como sea yo te amo Y mis días A tu lado viviré Como sea yo te amo ¡Eh! Como sea yo te amo Quiero cuidarte Y protegerte en mi vida Como sea yo te amo Y sabrás que tú Tú eres mi negrita consentida Como sea yo te amo Así te lo voy ciego Yo daré entender Y saber lo que siento Como sea yo te amo Con todo mi cuerpo Yo te amo Como sea 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 yo te amo